De los románticos composiciones originales de su amigo Héctor Cabrera Y los del Vado Esta canción que se llama Si te quiero Esperando y les guste Saludos para mi amigo Alonso Félix Que gracias a su idea salió esta bonita canción Dice más o menos Quiero decirte mil cosas que no he podido Y no ha sido por vergüenza es que no estás conmigo Y es que ya le di muchas vueltas a mi cabeza Y esta es una situación que de verdad me estresa Esta realidad es más cruda que la que traigo Por haberme borrachado anoche otra vez pensando Que no puedo estar contigo si no está escondida Y es que por más que le busco no encuentro salida Ya no sé qué voy a hacer con estos pensamientos Quiero que tú sepas lo mucho que yo te quiero Si quiero que sepas lo mucho que yo te quiero Aunque sepa que en tu vida yo no estoy primero Así es Mi corazón se desespera y yo me vuelvo loco El por querer decirte mucho yo por hablar poco Cada vez te extraño más y eso no es tan bonito Porque sé que no eres mía y te necesito No hay nada que quiera más que sea solo mía Si eso me es un egoísta no me importaría Porque lo único que quiero es que estés conmigo Aunque sé que es imposible ser más que tu amigo Ya no sé qué voy a hacer con estos sentimientos Quiero que tú sepas lo mucho que yo te quiero Quiero que tú sepas lo mucho que yo te quiero Aunque sepa que en tu vida yo no estoy primero Aunque sepa que en tu vida yo no estoy primero Quiero que tú sepas lo mucho que yo te quiero Quiero que tú sepas lo mucho que yo te quiero